Charano pide su cambio, no puede más, está rendido. Ya te pregunto, que jugador se viene en el visitante, aquí está Reboredo, la mueve a la banda buscándola, Rutectico, el plantel, Forastero, aquí está Leudo, para combinar ahora con Yaya Pau Mediano, va el 23, otra vez Cedron, sacaba Contoñanes, cuidado con la contra, la lleva Adrián Maris. El primer tiempo, en el segundo es casi nulo. Veíamos el diálogo de Juan Máximo Reynoso con el profe Mario Mendaña, descargando Zúñiga, acompañando el Pato Barce, atento está por un costado Omar Fuencibo, Cedron, Zúñiga, Cedron, enganchó a Mago, cabeza levantada, alargó con Yaya Pachayá, pelota larga, la del marroquí, la del belga. Yaya Pachayá, Zúñiga, 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 aquí está el 23, va o no va, busca ir de win, marcaba Conto, esta vez a defender está Santillán, firme, van a negociar con todo, falta del belga. Sin embargo, avanza belga, se escapa esta vez, el cuadro de Juan Máximo Reynoso con Yaya Poumedian. Loyola, otra vez devolviendo a Yaya. La aguanta bien el belga, ante la presión de Joel Herrera, Loyola, se escapa Loyola, lo espera a Lojas, insiste Loyola, falta. Bien, el Chan marcó la falta, la pelota. Le quedan ocho minutos, atención, ocho minutos, Cusco defiende con todo, Garcinazo, la ventaja, el centro. Probó, para dar una mano en defensa, estaba carando, buen complemento para una contra. La pelota, lateral, el equipeño. Apura, Loyola. Yaya, que va, bien pegado a la banda, la marca celosa era de Lojas. Se suma al juego, atención, viene con todo, Santa María, aquí ya lo ve por la banda. ¡Dale, Danilo, dale, Danilo! ¡Dale, Danilo, dale! Últimos cinco minutos, últimos cinco minutos, esquina para buscar a Reboredo, Reboredo para buscar a Reboredo. Pocos minutos, estamos ya en lo último del juego. La lleva Loyola. Con Yaya, con Loyola. Con la pausa, a ver qué elige, tiempo de pensar. Y a ver cuenta, cerco rivales, tanto de Belgar como Garcinazo, a mitad de Seban en la fecha número tres. Descarga Santa María. Acompaña, Yaya. Aquí está, Yaya. Ante la marca celosa de Chobel Herrera. Quina. Cuidado con el Marcio Valverde. Insisto, protagonista en los dos goles, el ex Uyana. Para tomar en cuenta que no es anécdota. Julio. Sí, Zarco. Sí, que Arando todavía ya se recuperó. Y de estos once partidos, te decía, el tema de que no podía ganar, tampoco conseguía buenos resultados. Gracias. 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 Gracias.